Amado Dios, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de fe y esperanza, buscando tu presencia y consuelo en medio de mi lucha con esta enfermedad crónica. Tú, que conoces cada parte de mi ser, entiendes las dificultades y el dolor que enfrento día tras día. Te agradezco por estar a mi lado en cada momento de angustia y por ser mi refugio seguro. Te pido, Señor, que me llenes de tu paz y fortaleza. En los días en que el sufrimiento parece insoportable, ayúdame a recordar que no estoy solo y que tu amor me sostiene. Dame la valentía para afrontar cada desafío con serenidad y confianza, sabiendo que tú tienes un propósito más grande para mi vida. Guía a los médicos y profesionales de la salud que me cuidan. Ilumina sus mentes con tu sabiduría para que puedan encontrar los mejores tratamientos y soluciones para mi bienestar. Que trabajen con dedicación y compasión, siempre buscando lo mejor para mi salud. Te pido también por mi familia y seres queridos, quienes comparten esta carga conmigo. Dals paciencia, amor y fortaleza para apoyarme en este camino. Que nuestro vínculo se fortalezca a través de esta prueba, y que juntos podamos encontrar momentos de alegría y gratitud en medio de las dificultades. Señor, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar y a encontrar consuelo en tu presencia. Enséñame a vivir cada día con gratitud, apreciando las pequeñas bendiciones que muchas veces damos por sentadas. Que mi fe sea un faro de esperanza no sólo para mí, sino también para aquellos que me rodean. Gracias por escuchar mi oración y por estar siempre conmigo. Confío en tu infinita bondad y en tu poder para sanar y restaurar. Que tu amor me llene de paz y me dé la fortaleza necesaria para seguir adelante. Amén. Esta oración busca brindar consuelo, fortaleza y esperanza, resaltando la importancia de la fe y el amor en momentos difíciles. Gracias. 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 Gracias.